Benjen Maya, ¿y qué más nos recomienda? Vamos a ir a Prime Video para hablar del estreno llamado Némesis. ¿Por qué hay que ver esta película? Porque la protagoniza Michael Sylvester Cardencio Stallone. Mirá vos, me acaba de separar, ¿no? Se separó de su mujer después de 25 años y se tatuó arriba del rostro de su mujer, de Jennifer. Se tatuó a su perro Butkus, que es el perro que aparece en Rocky, que fue su perrito tan adorado. Su gran amigo. Su gran amigo que, recordemos, en esa época que era muy pobre, tenía muy bajos recursos, lo vendió al perro. Y después, cuando tuvo dinero, pagó muchísima plata para recuperarlo. Y ahora tiene al perro Butkus, que digamos tiene como cuatro ojos, porque el rostro de la mujer que quedó abajo sigue un poco presente, quedó extraño. Jennifer Flavin, sí. Después te vamos a mostrar la foto. Es un poco extraño cómo ha quedado. Este matiz de la vida personal le suma. Por supuesto, es un momento que hay que acompañar. Ustedes lo siguen, ¿no? ¿Sylvestre Stallone se llama? De Sly Stallone, puede ser que sea en Instagram. Yo lo sigo, todo va a ser contra un like mío, en todo. Me encanta. Veo muchos tus likes. Official Sly Stallone. Ahí va. Ahí va, ahí va. Pero detrás de ese hombre... Solo 15 millones, lo seguimos. Entre ellos, Clemente. De ese hombre rudo y musculoso por fuera, hay un hombre tierno, dulce adentro, que todavía cría a sus dos tortuguitas. Sí. Cliff y Link, las tortuguitas que estaban en rock y tienen 48 años. Sí, las tortuguitas de agua. No lo carguemos, las tortuguitas de agua. ¿De qué se trata? En el pasado existieron dos hermanos que uno es superhéroe y otro es supervillano. Un día se enfrentan en un incendio y se los da a los dos por muertos. Está basado en un cómic, te lo estoy contando. En el presente, un niño de 13 años sospecha que su vecino, que es recolector de basura, es no más el superhéroe. Es este superhéroe que se llama Samaritán, que sería, sería Stallone. Y este niño quiere convencer a este vecino, que él cree que es Samaritán, que él cree que es el superhéroe, que por favor salga a las calles, por qué esta ciudad está copada por la violencia. Ya me tentó, ya me gusta. Quiero hacerles un aviso, quiero que nos replanteemos un tema y es, ¿es una obra maestra? No lo es. Ni tiene que serlo. No, no, un momento. Ni tiene que serlo. ¿Por qué? Yo no espero una obra maestra. Exactamente, es que ese es el problema. Ese es el problema hoy. O sea, las personas van a una película para que les resuelvan sus problemas, para que los saquen del pozo. Que sea un antes y después en tu vida. Parar, bueno, es una película, es una película. Ni siquiera Stallone puede tanto. También hay gente que le dice obra maestra a películas... Bueno, eso no, no, no. Una coreografía con un croma detrás, ¿no? Ni hablar, ni hablar ese tema, mejor ni lo toquemos. Pero lo que quiero decir con que no es una obra maestra, ni tiene que serlo, es porque a veces uno quiere ese plato con, ese plato de papas fritas con ketchup que uno desea comer porque te hace feliz frente a una ensalada que sería mejor para la salud, pero te da mucho menos alegría. Felicidad versus salud. Exactamente. Y yo hoy quiero felicidad, ¿sabes? Bien, bien. Y Némesis es felicidad. Gratificante, date el gusto. Sí, sí. Stallone es un tipo que te da milanesas con papas fritas, pero las mejores. Las mejores. Siempre. Y hay que hacerlas bien. Tórico. No sé si siempre, pero sí, sí, siempre. No va a banco. No, 92%. 92%, ya verlo a él nos alegra, acá lo vamos a ver luchar. O sea, no sé qué más se le puede pedir. No me digas que efectivamente era él. No sabemos, no sabemos. O sea, puede luchar por muchísimos motivos. Y además, este Stallone arrugado, porque viste que más allá de sus toquecitos, está arrugado, está viejo, para mí gana 100%. Me gusta mucho este Stallone maduro. ¿Tendrías una pintura de Stallone en tu casa? Sí, claro. Un tatuaje de Stallone, imagínate. Un tatuaje de Stallone. Pero hay que ver si banca su carrera artística, ¿no? Sí, 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 lo banco, lo banco. Porque hay mucho héroe de acción que pinta. Sí, es verdad, verdad. George Neger también pinta. También, también. No es héroe de acción, pero Anthony Hawking también se está dedicando a la pintura. Mirá. Jim Carrey también se está dedicando a la pintura. Como que hay una tendencia. Son artistas. Sí, sí. Hay que comprar esos cuadros también, ¿no? Es como, tiene un valor por quien lo hace, pero bueno, el valor artístico es otra cosa, hay que ver. Sí, sí, es otro. Pero bueno, me gustaría mucho que la vean. Es una mezcla de El Último Gran Héroe, La Purga y Kikaz. Esta es la mezcla. La tienen que buscar en Prime Video y José Pablo Feynman quiere muchísimo describir cómo es esta película. A ver. Sartre tiene una frase que dice, cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Esta para mí es una de las frases más fundamentales de toda la historia de la humanidad. Coincido, una gran frase. Sí, es lindo, es lindo. Una gran frase que aplica para el que se justifica, ni tan bien con lo que me pasó, le pones esta frase. Sí. Y quiero recomendar una más, una chiquitita para ver en... No, por favor. Cómo entendés los tiempos, ¿eh? Sí. Había aprendido con los mejores. Este momento, ¿no? Es fundamental que ver este fin de semana. Para ver en Netflix, una Netflix, una película que se llama Yo estuve aquí. Un thriller inglés de esos para estallar de los nervios. Un thriller inglés protagonizado por George Mackie, que es uno de los protagonistas de 1917. ¿Qué peliculón? Muy buena esa mente. ¿Se acuerdan esa película? Bueno, está ahí, está acá. ¿De qué se trata? Un grafitero entra a casas de personas de élite. Entra a moradas adineradas, a veces de poderosos, para confirmar que estuvo ahí. ¿De qué manera lo hace? Hace un graffiti en el living que dice Yo estuve aquí. Un día, entra a una casa y en este deber artístico que vive haciendo, descubre algo muy turbio en el sótano de un hombre muy poderoso. Algo muy turbio por accidente. Buena premisa. A partir de ahí, se asusta, se lo cuenta a su mejor amigo, a su socio. Ella no quiere saber nada, entonces acude a la policía. Cuando la policía no puede hacer nada al respecto, decide hacerse cargo él. Decide él enfrentarse a este hombre, a esta situación. Y a partir de que le ponga el cuerpo a esta realidad, a este conflicto, su vida estará en peligro y también la de sus más cercanas. Es clave el conflicto, que está bien que no lo digas, pero es clave, me parece que determina lo que te impide, pero es una película sobre hacerse cargo de tus responsabilidades. Es una película sobre eso. Pero aparte sos vos el que invade propiedades, el que sos muy audaz y no sé qué, y cuando te encontraste con una, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué haces con eso? Está bien. Es sobre eso, ¿qué? No, 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 estaba, anoté, no, le estaba escribiendo a Eduardo diciéndole dos, anotá estas dos, porque después le gusta, esa la dice que quiero, esa la dice que quiero. Y si no anota, de última, en el Instagram de Maya, después siempre hay un posteo. ¿Cuántas veces los fines de semana vamos al Instagram de Maya? Me gusta. Y me fijo en recomendaciones viejas aparte. El ayuda a memoria. De haber perdido alguna. Me gusta, me gusta. Momento ideal para verla, cuando volvés de ver la muestra de Bansky. Muy bien. Todavía no fuimos. Yo voy mañana. Y que se llama Banksy. Sí, Banksy. Yo le dije Bansky también durante toda la vida. Yo voy mañana. Banksy. Tengo muchas ganas de verla. De ir a verla. Pero fuiste a ver la muestra... La fui a ver en el Mundial. En el Mundial estaba ahí en Moscú. Y entré, pero hablé con Daniel Ernesto, el dueño de todo eso. Sí. Y me dijo que no es exactamente igual, que tiene algunas otras prerrogativas y salas y demás, porque ya genera un debate en sí, una muestra... No es una muestra de Banksy, es una muestra sobre Banksy, porque es un artista callejero. Pero es raro todo. Sí, no van a traer una pared. Exactamente. Pero, digamos, tiene que ver con... Pero eso me faltó preguntarle, ¿cómo es el tema de derechos, royalties, dinero? ¿Quién gana? ¿Una productora? ¿Él? ¿Lo donas? ¿Quién gana él? Tiene derecho. Para mí tiene el mismo derecho que cualquier artista que hace una muestra. Digo, ¿por qué no? ¿Cómo habrá sido el momento en el que Banksy empieza a capitalizar su trabajo? Tiene que ir a un lugar a decir, ¿qué tal? Yo soy Banksy. Claro. Debe ser muy raro eso. Bueno, pero apoyar a un representante que es quien... Alguien maneja la carrera, pero ¿cómo lo prueba? Claro, el tipo va con un poder y dice, mira, el poder me lo firmó Robert del Naja. Y dice, ¿qué? Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Un misterio, un misterio. Sí, la verdad que sí. Y, ¿quién quiere definir esto? José Pablo Jaimán. Yo digo, ¿cuánto más interesante hubiera sido si en ese día, de pronto, usted se para y dice, pero caramba, qué vida de porquería estoy llevando? Excelente. No puedo seguir viviendo así. Estoy, te digo, para ver temporadas de José Pablo. Sí, sí. Hablando de cualquier cosa, pero es hipnótico. De hecho, cuando busqué todos, tratando de encajar con esto que estoy recomendando, me puse a ver varios programas y es hipnótico y me había olvidado y fue un lindo reencuentro. Sí, sí, es un buen momento para reencontrarse. Bueno, tres recomendaciones, tres de la mano de Maya Devotes.